Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Seguimos con los videos de ex pareja, esta es la segunda quincena de mayo, vamos a ver que siente, que piensa y que hará al respecto a tu ex. En cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, para eso vamos a usar la baraja egipcia como venimos haciendo hace tiempo, para ver la energía predominante, desplegamos con Rider White, holograma, sacamos consejos Yosem y vas a tener tu gema, tu piedra para esta quincena, ¿sí? Recordá que una vez que ves el video, desde ahí empieza la quincena. También te recomiendo que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba si tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Cáncer, este video es para vos. Vamos a ver, vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Ahí está. Muy bien, vamos a desplegar con Rider White. Sacamos gema y Oshosen. Segunda quincena de mayo, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hagan al respecto? Perfecto. Acá vamos una más. Ahí vamos. Ahí vamos a acomodar. Perfecto. Vamos a sacar las Oshosen, nos vemos a lo último. Y ahora voy a cerrar tu gema, a ver qué te sale para esta quincena. Recordá, Cáncer, que una gema, una piedra, la podés usar como talismán, ponerla en tu mochila, en tu ropa, en una billetera o en una parte de tu casa, donde vos quieras. Todas tienen un significado muy profundo, muy espiritual, donde vos podés conectar de una manera que realmente podés sanar chacras. Bueno, vamos a ver, acá está, una gema de tierra, madera fósil, ya me había salido, me parece que en acuario me salió. Bueno, ahora vamos a ver bien. Ok, cáncer, madera fósil, 14. Empezamos obviamente con la gema, el número es 14. Vamos a mostrarla bien. Elemento tierra, la astrología, tauro. Mensaje, llevar excesivos proyectos en cualquier campo de la vida puede causar ansiedad y estrés. Tema de meditación, meditemos sobre el nivel espiritual de la existencia. Y el poder de esta roca, de esta, perdón, gema, estimula una visión holística de la vida. Bien, acá tenés, bien cerquita, esta es la posición de meditación, de yoga, y este es el chakra a curar, a sanar, ok? Bien. Vamos a dejarlo aquí, se ve ahí. Muy bien, madera fósil. Vamos, entonces, a empezar con la interpretación. Los signos involucrados que veo cáncer para esta segunda quincena de mayo son Géminis, Leo, Aries, Tauro, Escorpio, Pisces. Cáncer, cáncer, puede ser Libra. Bueno, esos serían los signos involucrados. Con que seas cáncer ya es claramente suficiente, ¿sí? Bien, bueno, en el área de los sentimientos, cáncer, me sale la sacerdotisa acompañada en tres de copas, la fuerza, y el cuatro de copas invertidos. ¿Qué esta persona tiene sentimientos por vos? No tengo dudas, ¿sí? Claramente se ve que es una persona que le gustaría expresarte lo que siente. Pero bueno, lo que es el tema del distanciamiento es algo que esta persona realmente le impide llegar a vos, ¿sí? Se habla mucho sobre las situaciones que uno no controla, pero creo que esta persona claramente controla sus sentimientos y tiene muchas ganas de que en algún momento vuelvan a conectar. Independientemente de la situación que esté viviendo ahora, quizás ahora esté con otra persona, con otro hombre, con otra mujer, pero tiene el anhelo de que en algún momento vuelvan a estar ustedes juntos, ¿sí? Me sale, la sacerdotisa habla de que en su corazón siempre vas a tener un lugar preciado, y bueno, claramente tiene muchas ganas. Mira, esta carta en la carta de la fuerza habla de la valentía y de animarse en algo. Así que para un porcentaje de canceriano, yo creo que este ex va a animarse a volver, ¿sí? Va a animarse a expresar sentimientos. Si ya estás conectándote con tu ex, se va a animar a expresarte lo que sientes, ¿sí? Y si no, y si es algo que, bueno, quizás sea un ex que hace mucho no sabés, bueno, déjame decirte que sigue teniendo sentimientos por vos. En cuanto a los pensamientos, me sale la esperanza, esta persona no perdió la fe, sigue teniendo la esperanza de que en algún momento vuelvan a estar juntos, unidos, sos parte de su mundo, mentalmente estás presente en la vida de esta persona. El page de oros habla mucho sobre la comunicación, los mensajes, tiene la idea de comunicarte, de decirte algo, o por lo menos es una persona que recontrave tus redes sociales y está súper al tanto de tu vida y de lo que haces y no haces, ¿sí? También me sale el caballero de bastos que habla de un ex que claramente sí pudiera, más que nada se está replanteando, yo creo, de una manera muy, muy importante las ganas de comunicarse con vos, porque son todas cartas de comunicación, de expresión, de ir a decirte algo y cuando salen bastos en una lectura es una persona que pone en acción un plan, ¿sí? Bueno, acción a futuro, me sale. La carta de los enamorados dos veces, dos arcanos mayores iguales, reina de espadas invertida y el dos de bastos invertido. Esta persona está totalmente equilibrada, entiende la situación, pero quiere ir más allá, cáncer, ¿eh? Quiere realmente expresar sentimientos, quiere mostrarte cambios, quiere, no sé, si se separaron por un tema en particular, es algo que ya se superó, que se avanzó, se sanó, se evolucionó, cáncer. Me emociono con tu lectura porque está, guau, espectacular. Vamos a ver qué sale acá. Arcanos mayores, juicio, acá está el regreso. Despacio, bueno, ya la paciencia que debes tener, cáncer. La culpa. La integración, acá está el otro arcanos mayores. Y la paciencia. Falta muy poco, cáncer. Falta muy poco. Las cartas me hablan de que atravesaste toda una situación que ya es más a tu favor que en contra. Que las cosas van a evolucionar. O sea, que ya evolucionaron en realidad. Que ya pasó el tiempo, falta muy poco. Esta situación de culpa que te dije, que es la carta más, menos prometedora de todas las que salieron, que realmente salieron cartas espectaculares, hermosas. Lo veo muy del pasado. Esta situación ya sanó. Acá es muy probable que ustedes vuelvan a conectar en la misma sintonía, en la misma vibración. Súper positiva tu lectura, cáncer. La verdad que hacía bastante que no había una lectura tan linda. Estamos viendo los primeros pasos de este ex que se anima a contactarse, a comunicarse, a decir, bueno, ya pasó tanto tiempo, volvamos a ver qué onda. Hermosa lectura, cáncer. La verdad que sí. Así que bueno, sigue comprometido. O sea, sigue, perdón, teniendo muchas emociones y sentimientos lindos hacia vos. Es una persona que ya sanó o se le falta muy poco. Y claramente cáncer es una persona que sigue enamorada de vos. Dos veces me sale el amor. Si esta persona, vuelvo a repetir, hay alguna posibilidad de que esta persona esté con otra, ¿sí? No siente nada por esa persona. O estuvo para llenar un vacío o algo. Es una situación que yo veo acá a un ex que ya está incómodo con la realidad que tiene, ¿sí? Así que bueno, dejame en los comentarios, cáncer, ¿qué opinás de esta lectura? Si conectaste conmigo, si estás viviendo esta situación. Me encanta leer los comentarios que me dejan. Mientras que sean con buena onda, los dejo en el chat. Si no, los borro enseguida. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de Expareja Cáncer. Activa esa campanita si YouTube también te avisa cuando estoy online, ¿sí? Cuando estoy haciendo streaming, tarot en vivo. Te mando un beso grande y seguimos con los próximos videos de Expareja segunda quincena de mayo. Hasta luego.